para esta receta pueden utilizar pan de sándwich, pan dulce, pan salado, pan campesino cualquier pan que tengan en su casa no importa si incluso está un poco duro y lo vamos a picar en cuadritos si no quieren picarlo en cuadritos con las manos bien limpias pueden despedazarlo como ustedes quieran y se les haga mucho más fácil en esta ocasión vamos a hacer budín de pan que es para mí diferente a una torta de pan porque una torta de pan tiene como más consistencia a torta esto queda como tipo flan, un budín es como un budín pero en esta ocasión de pan después que tengamos ya los panes bien picados vamos a colocar un litro de leche líquida y lo vamos a dejar por aproximadamente unos 30 minutos bien tapados en la nevera recuerden que en la descripción del video como siempre están las cantidades específicas siempre por escrito las cuales utilizo para realizar cualquier receta siempre se las dejo por escrito bueno aquí ya tenemos entonces el pan listo para llevar la nevera por aproximadamente media hora o una hora, ya eso depende del tiempo que ustedes tengan disponible para preparar la receta ya que ha pasado una hora, yo lo dejé por una hora, miren como ya está el pan pueden añadir los ingredientes directamente a esta mezcla, los siguientes ingredientes o pueden hacerlo tal cual como lo estoy haciendo yo lo primero que voy a hacer es con ayuda de una tacita voy abriendo los huevos porque lo hago así no directamente a la licuadora porque un huevo puede estar malo y después nos daña todos los huevos que ya hemos echado en la licuadora entonces así tenemos cuidado de no perder ningún ingrediente después lo voy a llevar a licuar por un momento y voy a ir añadiendo poco a poco los siguientes ingredientes como es el azúcar, como es la mantequilla y como es la vainilla no se vayan a preocupar por la cantidad de los ingredientes que estoy añadiendo porque lo tienen por escrito detalladamente en la descripción de este video solamente vamos a estar pendientes como hemos realizado la preparación y ya si quieren preparar la receta buscan entonces los ingredientes que están por escrito después vamos a ir añadiendo poco a poco para no forzar a la licuadora el pan que ya tenemos anteriormente humedecido con la leche poco a poco para no forzar la licuadora si has llegado a esta parte del video es porque te está gustando tanto esta receta como a mi así que te invito a que me escribas y me digas de donde me estás viendo has probado alguna vez esta deliciosa receta o cuéntame cómo la hacen en tu país o cómo la haces tú yo voy a hacer un caramelo en la bandeja, en la tortera donde la voy a colocar la mezcla voy a añadir una taza de azúcar y voy a esperar a que se forme el caramelo yo el caramelo lo hago así directamente no le añado agua porque no me gusta ya ustedes pueden hacer el caramelo como ustedes lo hagan siempre sin embargo también pueden hacerlo sin el caramelo y solamente colocarle a la tortera mantequilla y harina de trigo y ya después pueden colocar azúcar impalpable por arriba para la decoración o dejarla así siempre es importante una buena presentación pero mucho más aún es importante que sepan muy bien porque nada hacemos con tener una presentación perfecta y que la receta nos sepa muy bien con mucho cuidado vamos a esparcir el caramelo por toda la tortera sin quemarnos porque el caramelo llega a una temperatura muy alta y las quemadas son muy dolorosas yo se los digo por experiencia yo voy a añadir a la mezcla que ya está lista un poco de pasas, uvas pasas ustedes si quieren omiten este paso o igual se lo pueden añadir o pueden añadir almendras ya eso se los dejo a su gusto recuerden que yo les doy una idea y ustedes le colocan su toque personal ya después que el caramelo ya haya descansado en la tortera y esté duro voy entonces a terminar de añadir toda la mezcla el horno está precalentado a 180 grados centígrados y vamos a dejar la torta aproximadamente por unos 40 a 45 minutos hasta que le coloquemos un tenedor en el medio y salga seco el tenedor así sabemos que ya está listo con mucho cuidado por el alrededor le vamos a dar con un cuchillo para despegarla ahora vamos a voltear nuestro delicioso pudín de pan que ya está listo el olor es muy delicioso no puedo esperar a probarla espero que ustedes también la hagan si no te has suscrito recuerda hacerlo y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de esta y muchas más recetas que estaré preparando para ti miren que hermosa ha quedado y ahora vamos a probarla yo la decoré con un poquito de azúcar impalpable y ahora vamos entonces a picarla hay que esperar que esté fría es una recomendación yo no esperé a que estuviera tan fría pero es recomendable que la piquemos o la volteemos cuando esté tibia y no esté tan caliente entonces vamos aquí a partir un pedacito el cual vamos a ver cómo está la torta por dentro y de sabor cómo nos ha quedado esta es la parte más deliciosa de la receta cuando la vamos a probar miren qué deliciosa se ve nuestro pudín de pan qué delicia espero que les haya gustado mucho esta receta está hecha con mucho cariño gracias por todo su apoyo chao chao hasta una próxima receta